Buenos días familia, hoy es lunes 18 de julio y ya comenzamos la semana de videoblog. Estoy en lo de mi abuela porque ya que la semana pasada no pude abrir la máquina de coser, estoy con la profesional que me va a enseñar a utilizarla. Así que bueno, hacemos un unboxing para ver qué es lo que trae porque todavía no le he quitado ni un precinto y a ver cómo funciona. Hay que ir probando. Venga abuela, bájase los honores, ahí, la da para abajo, a ver, a ver. Venga, y el pedalito, es que la tuya es automática abuela. Ay, ay, qué le pasa. A ver, ah, está en el cero abuela, es que está en el cero, espérate, en el uno, ahí, venga. Y ahora hay que ir tirando para atrás, ¿no? No. ¿Qué va? No, esperarte un momento, espérate. A ver si esto no está enchufado. Ay, abuela, que esto no está enchufado. No nos asustemos, venga, que sí. Y... ¿Algo hemos hecho mal? A ver, la luz. La luz tampoco tiene. Un momentito que hay... Hay fallos. Nada, sudando la gota gorda. ¿Qué no funciona? Habrá salido esta tirada malamente y me ha tocado a mí. Una de cien o una de mil, pues nada, la mía es la que no tiene que valer. Así que nada, mi abuela y yo vamos a ir ahora al carrefour de la línea a ver qué nos cuentan, porque he llamado. Y ahí ha pasado ya casi una hora y nadie me ha llamado. Digo, mira, yo paso con las ganas de gocer que yo tenía esta tarde y de probar mi maquinita. Así que, bueno, hacemos un parón aquí y ahora os cuento a ver qué nos dicen en la línea. Mira la que me he recogido de la marca Klindo, vale 10 euritos más, pero bueno, vamos a ver esta si funciona y no está nada mal. Esta tiene 10 lo que es para hacer 10 formitas en la tela, pero dice mi abuela que después tantas no sirven, que esta tiene lo básico. Entonces, bueno, pues me he comprado esta de aquí, así que la abriremos y la probaremos. Ahora estamos aquí en el carrefour de la línea tomándonos un cafelito con un pastelito, que las patas están más negras, abuela. Bueno, parece que están metidas en coñada, ¿no? Bueno, pues nada, y por aquí tengo la maquinita, a ver qué tal. Bueno, que aproveche. Ya estamos por aquí por lo de mi abuela, así que bueno, abuela, haz los honores a ver si ahora sí que sí. Esta es la definitiva. Venga. Si esta no vale, ya no compré nada. Eso es una seña, abuela, ¿eh? Si esta no vale, es que no tengo que cocer, no puedo cocer. Así que bueno, venga, no, esto tiene que ser. Un momentito, vamos a abrirla. Bueno, a ver, a ver. Bueno, más máquinas se ven, ¿no, abuela? Más reforzaditas. Esta es más máquina que aquello por 10 euros más. Claro, es que la que yo compré eran 49 y esta 59. ¿Puede o...? A ver. ¿Puede sacarla? Uy, apretada. ¿Cómo ves? Mira, tiene hasta para dos hilos y tu, abuela. Un momentito. Bueno, a simple vista se ve mucho más reforzad. Mucho más máquina que no se ve. Sí, no, hoy mirad. Claro. Hombre, por lo menos todo es plástico duro, abuela. No hace juguete. Sí, aquella parecía de juguete. Mira, mira. A ver. Mira, esta también tiene un trapito. Para que vea que funciona. Pues nada. Bueno. Vamos a montarla. Y ahora haremos la prueba de fuego. Bueno, nada más que hay que mirar el pedá. Porque el otro pedá, vamos, era de juguetito. Así que bueno. Vamos a montarla. Le montamos los hilos y lo vemos. Vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a ver si funciona o no. Venga, vamos a ver primero a ver si la luz enciende. A ver. Ahí. Bien, la luz y vale. Y a ver el pedá. Y quita la luz. ¡Ay, abuela, que funciona! Mira, 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 mira. ¡Ay, qué maravilla! Ya le estoy yo colocando los hilos. Abuela, perfecto, ¿no? Perfecto. ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Pues nada. Mira, y esto es para atrás. Ah, para darle. Ah. Cuando va a hacer una costura, para que no se vaya, le coge aquí, le va para atrás, lo suelta y le va para dar. Ah, mira. Esta es mucho más máquina, ¿eh, abuela? Máquina. La otra era de juguete, la otra era de Barbie. Así que, bueno. Mira, lo de enganchar los hilos, todo. Mira, y te pone esta, mira, esta así lo pone. Claro. A ver. Esto mete la canilla aquí, lo pasa para acá y ya está. Está, qué bien, ¿no? Esta es mucho más máquina. Qué bien, entonces el cambio ha sido para bien. Claro. Menos más que está barrada. Menos más, ¿no? Si no, me quedo con un mojón de máquina. Espérate, a ver cómo era esto. Ahí. Esto lo he abierto. Yo antes para sacar lo que trae. Espera. Ahí, ahí. Ah, para el lado. Me ve, trae aquí un compartimento que traía todo esto. Ah, que está feo. Sí, ya lo he sacado, lo he sacado. Esta, por ejemplo, no te trae las canillas con el hilo ya. Bueno, no importa. Aquella porque está bozada. Sí, ¿no, abuela? Claro. ¿Y esto para qué es? Mira, esto es para los ojales. Ah, para hacerle los ojales. Este, esto es para las correderas, que no vale aquella que está puesta. Esto es un destornillador. ¿Para qué? Un destornillador por si tiene que quitar la buja. Ah, quitar, va, vale, vale. La escobita va a limpiarla. Este lo que no trae es tan sartal. Bueno, pero eso no importa. ¿Ves? Esto es lo que no sé para qué. Bueno, lo buscaremos ahora. Esto tú lo busca en el... ¡Ay! Se coló. Ah, pero qué bien, ¿no? Y estos serán agujas de repuesto a tres... Ah, esto es una agujas. Tráete el hilo de allí. Venga, vamos a hacer la prueba. Mira, ya hemos puesto aquí el hoja este para que se enrolle y vamos a ver. Supuestamente es con el pedazo, ¿no? ¿Y esto? Esto es para hacerle los ojales. Ah, venga. Venga, vamos a verlo. ¡Ay, abuela, qué gracioso! Mira, 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 mira cómo se enrolla. Ya, ya, ya. ¿Ya, no? ¡Ay, qué bien! Bueno, vamos a cortarlo. Esto lo tiene que buscar. Hemos hecho una prueba. Esto está perfecto. Mira, ya hemos saltado la agujita. Mira, he hecho un ciza pequeño, que sería el negrito ese. Y ahora vamos a hacer uno grande. ¿Vale? Hemos hecho. Uy. Hemos hecho este de aquí. Pues ahora vamos a hacer este a ver qué tal. ¡Ay, abuela! ¡Ay, qué emoción! Mira, y tú decías que esto, por si yo me he confundido, ¿no? No, estoy confundido, no. Tú quieres terminar una costura y no quieres que se vaya y la... Esto hace así, mira. Sí. Verás cómo da para atrás. No, pero tiene que dar, ¿no? ¡Ah! ¿Eh? Ahora da para adelante y ya eso se queda seguro. ¡Ah! Es como para reforzar... Para reforzar la costura. ¡Ah! Venga, vamos. A la normal. Costura normal. Venga. Ah, mira, 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 mira. Ahí, ahí. Y ahora si yo, por ejemplo, quiero hacer unos halos o algo... Que los hayas, eso lo tienes tú que estudiar. Eso lo tienes tú que ver. Porque los hayas, la mía, los hace del tirón. Pero esta no, esta tienes que pasarle. Que a lo mejor que darle vuelta a bargo, ¿no? No, vuelta no. Que tienes que cambiar los gestos. Primero tienes que poner este lado. ¡Ah! Después este para que se haga así. Y después el otro, que es el que viene en el otro lado. Venga, vamos a intentarlo. Bueno, cortamos aquí. Vamos aquí probando. ¡Qué maravilla! De verdad, me encanta. Mirad, eso. Un ojalito y todo. ¡Ay, qué gracioso! Mirad, mirad. ¡Qué maravilla! Vamos, lo hemos estado probando todo. Mirad, qué maravilla. Pues nada, ya me voy para la casa. Que también tengo el bandolero este por aquí. ¡Kiwi! ¿Qué, mi niño? ¡Kiwi! ¡Kiwi! Este ya mismo se tiene que acostar. Así que bueno, me voy. Bueno, nos vamos. Porque el Kiwi se viene conmigo, ¿verdad, hijo? Mi niño chiquitito que está hoy en lo de la abuela. Mi niño. Pues nada, ¿nos vamos ahí, no, Kiwi? ¿Sí o qué? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos, mi niño? ¿Eh? Mi niño. ¡Ay, mi niño chico! ¡Qué muy chiquitito! ¡Mira lo que he comprado! ¡Que te voy a hacer un abriguito! ¡Mira! Mi niño. Un trajecito te voy a hacer, Kiwi. Tú vas a hacer mi conejillo de India. ¿Eh? Buenos días, familia. Hoy es martes 19 de julio y ya estamos por aquí desayunando. Ya hemos hecho dos jardines. Que mirad qué pelos tengo. Y hoy venimos con el bollito preparado. Lo hemos comprado. El bollito, lo que es el pan, en la panadería Nuestra Señora de los Remedios, en los barrios. Y hoy no hay ni shopping ni nada. Hoy mantequita con mermelada de melocotón. Y un buen cafelito. Para bajarlo todo. Así que, bueno, me voy a recoger mejor pelito. Porque la verdad que me tira. Vamos a desayunar. Y ya ve cómo avanza el día. Hoy, hoy vamos a ir en plan que nos lo pongan todos por delante, ¿verdad? Hoy para almorzar. Vamos a almorzar en un sitio, todavía no lo puedo decir. Porque no lo tenemos claro. Pero hoy vamos a almorzar de Tutiplain. Que nos lo pongan todos por delante. Y a disfrutar de la playita. Así que, bueno, después seguimos hablando. Bueno, pues acabamos de terminar de trabajar. Ya no hemos cambiado. Y si ustedes nos vieren las pintas. Parece que no hemos estado ni trabajando esta mañana. Que hemos venido ahora mismo para comer. Y para irnos a la playita. Mirad, voy a enseñaros cómo va mi madre la jardinera. Mira, mira, mira. Que no parece ni que has estado cortando, mami. Todavía tenemos tierra y todos los hartos. Bueno, pues estamos aquí en la Alcaidesa. ¿Vale? Y vamos a comer. Porque los otros días vimos un cartelito que era Bio Pizza. Y mi madre le llamó la atención. Así que, bueno, vamos a buscarlo. Porque no sé yo si está aquí. Ah, mira, el restaurante Bio Pizza. Aquí está. Porque digo, allá arriba. Esto lo hicieron nuevo. Esto de aquí arribita. Y digo, a lo mejor puede ser que esté por ahí. Pues nada, vamos a comer. Y ahora ya os enseñamos. Nunca hemos venido aquí. Mirad qué bonito. Mirad, mirad. ¿Está dentro, no? Sí, dentro, dentro. Yo quiero aire. Bastante zoica lo hemos pasado hoy. Así que, bueno, ahora os grabo. Primero que nos hemos pedido un tintito y una cervecita bastante fresquita. Por nuestro trabajazo de hoy, mami. Que hemos pasado una calor increíble. Mira. Así que, chin, chin. Chin, chin. Vamos a brindar y beber. Ay, qué feo. Y... ¿Cómo te lo he enseñado yo? Anda. Y mirad, nos vamos a pedir una babu. Que por lo visto, esto es lo que le dicen este nombre al camarero de aquí. Vale, nos la ha recomendado. Lleva tomate, mozzarella, gorgonzola, atún y jamón cocido. Y también nos vamos a pedir aquí. Una barbacoa. Tomate, mozzarella, bacon, pollo y salsa barbacoa. Así que, bueno, paramos aquí, nos relajamos y ahora os enseñamos las pifitas. Qué pedazo de pizza, mami. Nosotros... Con una tenemos para las dos, ¿eh? Porque mirad. Yo con la mitad. Gigantesca. Pero vamos, que esto es despacito, no hay bulla, ya no hay que trabajar. Así que... Como hay meduzas, nos han dicho que hay en la playa. Pues nosotros tranquilita aquí. Y aquí a dormir. Bueno... Pues nada, huele increíble. Y... Qué pinta, por favor. Así que, bueno, que aproveche. La pizza, de verdad, buenísima. Os recomendamos venir aquí a Biopizza porque es que, de verdad, una pizza contundente, vaya en mano tiene el pizzero, súper buena, de verdad, ¿eh? Que no es la típica que parece congelada o es... No, 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 no. Cacerita, auténtica, auténtica. Me ha recordado cuando mi suegra trabajaba en una pizzería, lo mismo. Y cuando mi suegra hace las pizzas, igual. Madre mía, qué cosa más rica. Pues nada, ahora un cafelito de postre, con esta calo que hace. Y a dormir. Y a dormir. Porque es descafeinado, no es café café, es descafeinado. Y nos vamos a dar una agüita. Claro. Mami, hay que darse una agüita. Y nos vamos a dar un ratito, con la brisita del mar. Así que, bueno, ahora os enseño. Es que hoy nos han dicho que hay medusas. Mira, no viven bien. Entonces, bueno, pues... Sí, mami, no sé si la habéis escuchado. Pero dice mi madre, la gente dirá, no viven bien. Pero claro, ustedes tenéis que ver que también trabajamos, que no es oro todo lo que reluce. Que ahora nos veis así, las dos de Guatipei, así guapitas las dos, ¿eh, mami? Claro. Nos veis así, pero nos hemos pegado una pecha suda esta mañana y de trabajar. Que son más que lo sabemos nosotras. Así que, bueno. Y más los jardines. Digo, ya vea, el sol ligero, mami. Así que, bueno, nada. A sufrir, a la playa a sufrir. Nada, tiene, ha comido lengua. Mi madre ha comido pizza con lengua. ¿Quieres decir algo más a los followers? Ya está. Adiós. ¿Ahora más decir adiós? Bueno, pues ahora os enseñamos la playita, de verdad. Estoy súper reventada. Ahora os enseñamos la playita. Vemos cómo está el perca y... Bueno, por fin llegamos a la playa. El agua está buenísima. Vamos, me hemos achatado pelitos. Porque vamos increíble. Lo buena que está, un poquito sucia. Pero es verdad, que meduzas no hemos visto. Menos más que no le hacemos caso a la gente. Si no, no vendríamos a la playa. Y nada, me voy a relajar un poquito aquí en la sombrita porque hace una calor increíble. Y seguramente me vuelvo a bañar. Con estas vistitas vamos a tomar café. Y mirad, qué café vamos a tomar. Qué cucada. Por favor, me encanta. Mirad, mirad qué botecito. Vamos, una monería. Ya sabéis que todo lo mini me encanta. Así que vamos a tomar un cafelito descafeinado con la leche en polvo. Por aquí está preparadita el agüita. Vale, que ahora lo prepararé. Y tenemos aquí algunas tortitas y galletitas. Así que, pero bueno, yo no tengo muchas ganas de galletas. Pero bueno, ahí están. Así que con estas vistitas vamos a tomar el cafelito. Qué maravilla de día. Qué completito, eh. Vamos. Estamos ya viendo el atardecer. Aquí en la playita todavía escuchando las olitas que nos hemos quedado solas. Pero no vamos a terminar de verlo porque son las 9 de la noche y todavía tenemos que ir a soltar las herramientas. Y mañana hay que trabajar porque estamos aquí las dos muy relajadas. Y es que no veas, tenemos una paz increíble. Mira cómo se ve Gibraltar por detrás. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y ya mañana seguimos. Buenos días, hoy es miércoles 20 de junio. Esta mañana me he hartado de trabajar, no vea qué calor. Y ya estamos por aquí, por la playita, para descansar y desconectar. En el agüita yo todavía no me he acercado, ¿vale? Pero por lo visto hay muchas medusas. Así que bueno, lo primero que voy a hacer va a ser comer y luego miraré a ver qué tal. Así que os enseño qué vamos a comer y vamos que nos vamos. Bueno, pues este de aquí sería nuestro almuerzo. Un poquito de ensaladilla César, ensalada César, que no vea qué rico. Y dos bocatas de pollitos rústicos que asoman por allí. Que ahora cuando venga mi madre, que está en el baño, pues empezaremos a comer. Así que bueno, que aproveche. Bueno, pues ya está preparadito el cafelito y nos vamos a comer una galletita. A ver si puedo abrirla. Mirad, tenemos Carmen Lupinañez, Lupiañez, tortitas de aceite. Lupiañez, Lupilañez, ¿no? Lupiañez, tortitas de aceite. La de argarrobo. Y esta de aquí, digestive con avena. Que estas están buenísimas. ¿Estas de dónde son, mami? Mercadona, ¿no? Tiene toda la pinta por las letras. Pues estas son de Mercadona y estas están súper buenísimas. Así que nada, nos vamos a tomar el cafelito con las galletas con estas vistitas. Así que bueno, que aproveche. Buenos días, familia. Hoy es jueves 21 de julio y estoy en Cortijo Real. Aquí no les dirá que voy a recoger un paquetito en Seúr, ¿vale? Que ahora os lo enseño y os cuento. El paquetito lo acabo de recoger. Pero antes estoy aquí con mi madre en el corte inglés. Que nos vamos a tomar algo y ya está fresquito porque en la calle es que no se puede estar. Y el paquete lo quiero abrir en la casa de mi abuela. Lo quiero abrir en la casa de mi abuela para enseñárselo a mis abuelos. Así que bueno, vamos a dar una vueltecita rápida por aquí. Y ahora os enseño que contiene el paquetito. Bueno, ya estoy por aquí por lo de mi abuela que es ganita de abrir el paquete. Mirad, el concurso es de cocina ecológica biorestauración. Estoy en la segunda fase, así que bueno, a ver si hay suerte. Vamos a abrir el paquetito a ver qué es lo que trae. Ay, qué nervio, de verdad. Vamos, en vivo y en directo. ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver qué trae esto. A ver, a ver. Pesa, pesa, ¿eh? ¡Ay, ya estoy en delantaito! ¡Me encanta! ¡Mira! ¡Ay, qué gracioso! ¡Mira! ¡Ay, ay, 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 qué gracioso! ¿Por qué te lo tienes que poner? ¡Claro! ¡Para grabar! ¡Y mira! ¡El huerto ecológico, abuelo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el aceite! A ver... ¿Y esto qué? ¿Papa? ¿Papá? ¿Por qué caliente fresquito está esto? Mira, orégano, perejil. ¡Uy, está fresquito! Mira, las berenjenas. ¡Ay, qué ve! Mira, el tomate. ¿Un aguacate? Mira, está un aguacate. ¿Y esto qué es? A ver, vamos... ¿Lo voy a sacar todo? Bueno, todo lo que... Sí, lo voy a sacar. ¡Perejil, orégano! Lo voy a sacar y ahora lo vemos. Bueno, pues esto es lo que trae el paquetito. Mira, papitas, cebollitas, tomates, calabacín, pimiento rojo, ajito, aguacate, berenjenas, pepino ecológico, porque vamos, todo es bio y ecológico. Mira, hasta las papitas tienen hasta tierra, miren. Y por aquí también hay aceite de oliva virgen extra, alma oliva bio, que esto viene de Córdoba, y vinagre Pedro Jiménez ecológico también. Y por aquí, como os he enseñado antes, orégano y perejil. Sí, perejil. Así que bueno, perfecto, pues ahora haces la recetita. Buenas tardes familia, hoy es viernes 22 de julio y estoy en Marbella con mi madre y el gordi que anda por allí, y nuestra furgo, nuestra casa rodante. Estamos aquí en Marbella porque hemos venido a hacernos el pasaporte, porque es verdad que no lo tenemos. Y bueno, váyase que nos salga un viajito y pues ya lo tendremos para más adelante, como dura una pila de años, porque ahora para las vacaciones queríamos irnos... Curro, di hola. Hola. ¿Va a mí? Hola. Yo. Porque ahora para las vacaciones nos queríamos ir por ahí y necesitábamos el pasaporte, pero que va, imposible. Está todo hipercaro, no hay apenas sitio, pero bueno, ya que teníamos la cita de hace ya casi un mes, pues no vamos a decir que no. Yo ya me hice la fotito ayer, ¿vale? Con mi moñito recogido, y hay que ver lo que me ha salido en el labio, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La fotito, mirad, foto carnet. Bueno, en este caso, foto pasaporte. Me va a salir así, tal cual en el pasaporte. Pues nada, nos lo hacemos, el Gordi ahora se hará la fotito, y ahora vemos dónde vamos. Bueno, acabamos de salir, ya tenemos nuestro pasaporte, y ahora solo queda definir el rumbo, ¿verdad, Gordi? Ahí va, chin, chin. Bueno, ya hemos decidido el destino, y por ahora nos quedamos aquí en La Cañada, en Marbella. Así que bueno, vamos a dar una vueltecita, así rapidito, de las que le gustan al Gordi, ¿verdad? ¿Eh? Como te gustan así las tiendas, las ropitas, ¿eh? Sí, mira. ¿No sabes ni para dónde vas? ¿Cómo es? Así que vamos ahora para arriba, nos vamos a tomar algo, damos una vueltecita, y ya os sigo contando. Bueno, antes de las tiendas nos hemos parado a comer, porque mi madre... Las tiendas no van a pagar a ti. Está en Marbella, y te echamos aquí en el Foster Hollywood de La Cañada, así que bueno, os voy a enseñar qué vamos a comer, que ya veréis qué rico. Antes, unos Pured Smoked Cheese Friars. Venga, anda, al ataque. Por aquí están nuestras comiditas. Esta vez hemos cambiado el Gordi, sigue con hamburguesa, pero quiere probar la iberiquísima, ¿vale? Que sería esta de aquí. Y estoy hecha. Mira qué pintita, ¿vale? Con sus papitas. Por aquí, para compartir mi madre y yo, y que el Gordi lo probará, enchilada, ¿vale? Y taco pollo. ¡Qué rico! Bueno, pues que aproveche. Buenas tardes, familia. Hoy es sábado 23 de julio, hace una calor que en la calle no se puede estar. Hoy en la playita una cervecita, estupendamente. Pero hoy no podemos ir a la playa. Yo hace un ratito que he salido del trabajo y no tengo ganas de hacer nada. En absoluto de comida. Entonces he ido a comprar comida asiática, ¿vale? Al restaurante este que está cerca del Carrefour de los barrios, porque está súper rica. Y se lo he dicho al Gordi. El Gordi, ya ves, todo lo que sea, no hace de comer. Le encanta. Y de todas formas, hace mucho tiempo que no comemos comida asiática. Entonces, bueno, pues vamos a comer. Ahora os lo enseño, lo que he comprado. Y nada, hoy poca cosa. He salido hace un ratito del trabajo. Cuando termine de comer, porque ya son cerca de la... No, son las 1 y media. Pero vamos, que tengo hambre. ¿Para qué vamos a esperar a las 2? Cuando haya hambre se come y ya está. Después de comer me voy a duchar, me voy a relajar, a ver la tele un poquito en el sofá con mi kiwi, que está por aquí. Mi niño chico. ¿Verdad, hijo? No te puedo dar un besito. Que mira lo que tengo en el labio. Mi niño. ¿Qué? Pues nada. Y cuando terminemos de estar relajadito y descansado, pues quiero hacer la receta del concurso, ¿vale? Para presentarla. Y bueno, ya os la enseñaré. Y poco más. Esta noche tenemos cena familiar en casa de mi tía Conchi, que vienen mis primos, mis tíos y demás. Mis tías, así que, bueno, no sé si os voy a poder grabar, pero bueno, ya os digo yo que lo que voy a hacer yo por la noche y ya está. Así que no creo que grabe porque así, tú sabes, estoy más desconexión total. Pero ahora lo que sí os voy a grabar es la comida, que ya veréis qué cosa más rica. El restaurante es este de aquí, ¿vale? De los cortijillos. Y hemos pedido pollo al limón, ternera con salsa de ostras, fideos fritos, fideos chinos, vamos. Pero no sé yo, estos son los que a mí me gustan. Sí, ¿no? Vale, no, es que los veo regulín. Y arrocito. Y también, pues dos rollitos de primavera. Así que bueno, este va a ser nuestro pedazo de almuerzo, que de aquí pueden comer perfectamente cuatro o seis personas. Porque la verdad, aunque el tape se vea pequeñito, esto cunde un montón. Pero bueno, ya tenemos, si no para mañana, por si vamos a la playa, lo que nos sobre. Así que bueno, vamos a comer ya, que aprovechen. Espera, 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 que se me olvidaba. Y el pan de gamba. Y ahora sí que sí, que aprovechen. Bueno familia, después de una siestecita me he puesto manos a la obra y he hecho la receta del concurso. No la he grabado porque la verdad voy a contrarreloj. Y como es en pequeñas cantidades, a mí me gusta más hacerlo para toda la barriada, la comida. Y enseñaros muy bien la receta. Entonces, pues otro día la haré, ¿vale? Ahora os voy a enseñar el plato, como ha quedado para que ustedes lo veáis en vivo y en directo, ¿vale? Y otro día os enseño la receta porque es que son las 8 de la tarde y a las 9 tenemos la cena familiar. Así que bueno, os lo enseño, me hago la fotito y ya está. Y me ducho, me preparo y nos vamos. Y mirad, os voy a enseñar el delantal, quemonería de delantal, tercera edición del concurso de cocina ecológica biorestauración. Así que bueno, vamos a hacernos las fotitos y vamos que nos vamos. Bueno, pues este sería el plato estrella del concurso. Un pizzo con un huevito en el centro y crujiente de calabacín. Mirad, qué pinta más buena. Todo 100% ecológico, hecho por mí. Vamos, increíble. Esto está súper buenísimo porque lo he probado un poquito antes de dejarlo aquí y esto está riquísimo. Otro día os enseñaré la recetita, ¿vale? Como os he dicho, nos tenemos que ir y no me daba tiempo grabároslo bien. Así que bueno, con esta portadita os dejo y ya ustedes me contáis a ver si os gusta o no os gusta. Bueno familia, pues ya andamos por aquí por lo de mis tíos. Estamos esperando aquí a los que quedan de la familia, ¿vale? Y antes de nada, antes de sentarnos a comer y demás os voy a enseñar la mesa porque mi tía, madre mía, todo lo que ha puesto y lo que falta. Pero yo solo os voy a enseñar lo de la mesita antes de sentarnos porque ahora está todo divino de la muerte. Y nada, hace una galo increíble. Voy con el pelo medio recogido que seguramente después acabe con un moño. Y nada, y fresquita, fresquita. Vamos, increíble con mi fardita corta. Y vamos que nos vamos, os enseño la mesita y listo. Buenos días familia, hoy es domingo 24 de julio y ya estamos por aquí por la playita y ahora mismo no hay absolutamente nadie, nada más que nosotros. Dentro de un ratito, cuando levante, seremos aquí un montón. Estamos en el faro de la alcaidesa y no hemos dormido. Como os dije ayer, fuimos de cena familiar y entre una cosa y otra, vámonos de fiesta. Y todavía no nos hemos acostado. Así que ahora me imagino que nos echaremos y nos dormiremos. Así que bueno, ahora os sigo contando cómo va el día. Por ahora estamos con las pilitas cargadas. Porque son las 9 y media de la mañana, ¿eh? Vamos, yo llevo más de 24 horas sin dormir. Así que cuando me entre el sueño, esta que está aquí no se va a levantar. Así que bueno, ya os contaré cómo nos va el día de hoy. Bueno, después de una pequeña siesta, mirad, mirad lo que tengo por aquí preparadito. Lo que nos sobró del chino de ayer y el pistito de la receta. Así que bueno, con un buen salmorejito y estas serían nuestras pistitas para almorzar. Así que bueno, que aproveches. Bueno familia, acabamos de llegar hace un ratito a la casa. Madre mía, qué bien lo pasamos. Increíble. Y estamos súper cansadísimos porque no hemos podido dormir en la playa. Porque por la mañana cuando llegamos, el día ha nublado, ¿vale? Hacía fresquito. Pero no teníamos ganatoria de dormir. Y cuando nos entra un poquito el sueño, una calor. Madre mía, qué calor. Vamos, estas que tú te bañas y cuando sales del agua no te da tiempo de llegar una sombrilla. Te secas, pues esa calor. Menos mal que el agua estaba buena. Así que nada, hasta aquí el videoblog semanal. Yo espero que os haya gustado mucho, que os haya divertido. Y ya sabéis que lo podéis dejar escrito por aquí, debajo, un comentario. Diciéndome eso, si os ha gustado, si os habéis divertido. Todo, 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 lo que ustedes queráis. Lo podéis dejar escrito por aquí, debajo. Así que bueno, ya nos vemos en el siguiente videoblog semanal. Que ya sabéis que son todos los martes. Así que un besito y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!